... ...de esta inauguración le vamos a entregar al Ayuntamiento un diploma de Ciudad Solidaria con el Arceime. Es una iniciativa que se llevó a pleno el día 17 de noviembre del 2016 y se aprobó por unanimidad. Entonces hoy queremos agradecerle al Ayuntamiento su solidaridad con esta enfermedad y hoy es también la entrega de ese diploma.